Radio Vemba La calle nos da voz, rostro y nombre Radio Vemba Aquí habla el pueblo Sean todos bienvenidos a la concentración de los comuneros y los comuneras del Estado Lara donde hicimos una marcha en donde se tomaron 5 puntos importantes en el cual estuvieron por ejemplo en la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo donde se hizo una gran denuncia por parte de la gente de la parte alta del municipio de Morán luego subimos hacia la gobernación donde los compañeros del Maizal hicieron una denuncia formal ya que claro hay una difamación diciendo que la comuna del Maizal no está produciendo pero nosotros los comuneros sí estamos produciendo luego subimos para taquilla única rectificar y hablar claro acerca de que en el Consejo de Planificación Local no estamos siendo tomados en cuenta ni tampoco estamos participando ya que el tonto y loco de Alfredo Ramos no nos quiere tomar en cuenta como poder popular ya que estamos establecidos desde hace más de 15 años en el proceso revolucionario y luego nos fuimos directamente a la Fiscalía a hacer la denuncia por parte de la Casa de la Cultura Andrés Eloy Blanco del municipio Palavecino donde fueron usurpados y robados una serie de cantidades de artilugios para la cultura dentro del municipio Palavecino y luego nos dirigimos directamente hasta acá donde los comuneros y comuneras estamos dando un paso contundente en todo este tipo de situaciones que están sucediendo en el país para rectificar y fortalecer el proceso para el Estado Comunal dentro del Estado Lara y dentro de Venezuela Les hablo desde Lara TV Esto es un reporte en la calle Váyalo Ya no hay marcha atrás, pa'lante, es que vamos Vamos, vamos, vindo aquí, defenderos, paramos Siéntelo, escúchalo, grábalo, quedamos Escúchalo, que hacemos y verás que avanzamos Ya no hay marcha atrás, pa'lante Estamos apoyando a la Comuna La número 600 en el país La número 100 en el Estado Lara El Estado Lara demostrando una vez más que un Estado potencia en comuna en conformación, en organización del pueblo El pueblo organizado Avanzando con sus consignas Humildemente con sus pancartas, sus banderas Bueno, desde el rato de Pueblo El pueblo organizado Chávez apoyando una vez más Las comunas de la parroquia Unión Artillero del Norte El héroe de mi patria La espada de Bolívar La luchita Josepio Tamayo Todo marchando Unido también con ese mensaje que nos dio el comandante De unidad, lucha, batalla y victoria La esperanza y las expectativas dentro de la comuna son muchísimas Creo que nuestro presidente Chávez Desde hace más de 12 años Nos enseñó 14 años, perdón Nos enseñó A que el poder popular organizado Es quien puede resolver sus necesidades Es quien puede salir adelante Y desarrollar una sociedad más justa Más igualitaria Más equitativa El presidente Chávez fue tan preciso Tan perfecto Que nos dejó como legado La comuna o nada Nunca nos imaginamos en el año 2006 Cuando nos invitaron a conformar los consejos comunales Que íbamos a trascender a otro plano organizativo Y los venezolanos, las venezolanas Demostramos que sí se puede Que hay una convicción más allá de un proyecto de país Que se inventen cuatro personas en una oficina Encerrados en una gobernación Hoy el poder popular construye el país Construye la patria Y nosotros, los hijos e hijas de Chávez Seguimos avanzando Seguimos construyendo No podemos claudicar No podemos arrodillarnos nunca Ante intereses imperialistas Ni norteamericanos Nosotros creemos en el principio De la autodeterminación de los pueblos Y hoy aquí lo estamos demostrando Viva la revolución Sigamos juntos Sigamos adelante Nosotros, vosotros y vosotros De las comunas socialistas Que hacemos vida dentro de la paz Como Caralto Nos pronunciamos Ante la constante denuncia Sobre la ilegitimidad De nuestras comunas Por parte De personas Que integran la iniciativa De comuna Comandante Carache Las cuales Forman parte De la militancia De las redes comuneros y comuneras Y se apoyan en ella Para descalificarla Podemos decir Que en el mercado alto Se presentaron dos visiones Diferentes Para la construcción de comunas La comuna Comandante Carache Desde hace tres años Atrás Producen que solamente Se debía conformar Una comuna por parroquia Pero en el asfal de control Se presentaron un ámbito En el que los mismos ciudadanos y ciudadanas De nuestra parroquia De su mayoría No participaban en este proceso Tanto así de llegar a soportar Las iniciativas Con conteos comunales Y ámbitos Que no estaban al tanto De saber De lo que estaban haciendo Los que dirigían Este iniciativo de comunas A esta visión De construcción La comunidad organizada Decidió Otra organización comunal Diferente Que reflejara Las realidades propias De nuestro territorio Montalón Invitamos a la red nacional De comuneros y comuneras Y en particular A los que han buscado Incluir En la realidad De buscarlo alto A no seguir colocando Y señalando Nuestras comunas Como elegísimas A no seguir imponiendo En su visión De comunas El que En la parroquia Hemos adelantado Los procesos comunales De forma transparente Aquí estamos dispuestos A seguir buscando La comunidad revolucionaria Pero siempre Desde el reconocimiento De la comunidad Nosotros hoy Os sentimos bastante orgullosos De que El pueblo de la gente El pueblo del estado Del estado Lara Este respaldando Este respaldando A la comuna del Maizal Así como nosotros Respaldamos al movimiento Comunero del estado Lara Y hoy aquí Frente a la gobernación Queremos 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 más Queremos más Que desmentir Más que desmentir Queremos retar Al traidor Que está allá Al traidor Que está allá Queremos retarlo Traidor Salta y a mí Vamos a la calle Vamos a ver El trabajo De los comuneros De las comuneras Para que te atrevas A decir las verdades Y deje de ser Tan fascista Y mentiroso Cuando te paraste Frente al presidente De la república A decir Que los comuneros Y las comuneras Del ara Somos un acuerdo De pro Y un acuerdo De vagabundo Cuando el vagabundo Eres tú Cuando el pro Eres tú Eficiente Somos nosotros El pueblo organizado Tú no haces obra Tú no atiendes Los hospitales Tú no atiendes El problema del agua La inseguridad Tú lo que haces Es que financias La guarima En el Estado de Lara Es que financias De la república De la república Es que financias Que no haces obra De la república Policistas Deja que vean Que el gobierno De la república De la república De la república De la república Los policiales Y los otros Que estamos De la república Pusimos la denuncia Respectiva del robo Fue algo muy extraño Destrozado nuestra Infraestructura Con mucha maldad Y saña Fueron destrozados Instrumentos musicales De la opción Sinfónica De la república De la república Fueron destrozados La mayoría De nuestros libros Que son nuestras herramientas De trabajo Y nuestras armas De vida Para el conocimiento De nuestro pueblo Así fue destrozado Era parte De nuestra estructura Del complejo cultural Ante de los blancos En un espacio Rescatado por el poder Popular Y por diversos Colectivos Que hacemos vida Allá dentro Nosotros traemos Fiscal Un pronunciamiento Que hacemos En parte De la mayoría De colectivos Que hacemos vida Allá dentro Donde Rechazamos La manera Como se accionó De manera vil E inhumana Esa acción Contra ese complejo Cultural Que lo único Que hace Es dar vida Y generar Paz Y bienestar A nuestro pueblo Sabemos Sabemos que nuestro Municipio Para vecinos Es un municipio En estos momentos Políticamente Es muy complicado Y nosotros pensamos Que esas acciones Vienen de parte De la derecha Que no entiende Que el poder popular Es el poder Que representa Que el bienestar Y la paz En nuestro país Con el ruido De motores Se mina Por todas Se ponga en marcha Y que el señor alcalde Que no nos quiere Parmecate No nos quiere Lo que es el poder popular Sencillamente Se vea Obligado Porque no tiene Otra opción Es trabajar Con las comunes Y puntos En el alcalde Solicitamos Que sea aplicada La ley de planificación Artículo 1 Artículo 2 El artículo 4 El 5.5 5.10 Y el artículo 39 Donde se habla De la inclusión De las comunas En el consejo De planificación Comunal ¿Verdad? Y municipal Y no permitiremos Que usted Como costumbre Haga trabajo A espalda Usted lo hará Con las comunas O sencillamente Que estaremos Valer ese derecho Pero usted No entablará El consejo De planificación Si no es con las comunas Y los consejos comunales Nosotros En el municipio Torre proponemos Precisamente La experiencia Lo que es Debatir el presupuesto Participativo Que va restribuido A todas las comunidades Con la experiencia Nos vendremos nosotros A instalar Mesa De trabajo Aquí en el municipio Y barren Porque sencillamente El consejo local De planificación Pública Que es una instancia Para avanzar En la programación En la estadística De las debilidades Que tienen las comunidades Ese recurso Presupuestario Debe ser discutido En mesas de trabajo Para que sea distribuido A través de los consejos Comunales Y las comunas Este es un lema Que hemos nosotros Promovido Guarimba Guarimba sin razón Son financiadas Por Ramos Y Falcón ¡Algredo Guarimbero Por Rache ¡Algredo guarimbo! ¡Algredo guarimbo! Este día En el día de hoy Hemos visto A las comunidades Organizadas En sus consejos Comunales Y comunas Caminando por aquí Por las calles De Barquisimeto Con alegría Celebrando En que vamos avanzando En convertir a nuestro país Un país que se va a manejar De manera comunal Es decir Que todo lo vamos a ir consiguiendo Y encontrando La forma de gobernarnos De manera comunal Con la participación De cada uno De los vecinos Y vecinas Que hacemos vida En cada una de las comunidades Aportando nuestras ideas Para que nuestras comunidades Se vean beneficiadas Con lo que aporta El gobierno revolucionario Que es la manera Como nos vamos a organizar Y la manera Como nosotros entramos En contacto directo Con ese gobierno revolucionario Para también Hacer gobierno revolucionario Dentro de nuestras comunidades Dentro de nuestras comunas Creo que no hay No hay manera De sentir la alegría De mostrar la alegría De verdaderamente De tener nosotros Por ahora La participación real En el gobierno De nuestras propias comunidades Y de alcanzar Los beneficios Y las mejoras A cada uno De nuestros espacios Eso es lo mejor Que nos ha dejado El comandante Chávez Y lo vamos a seguir Defendiendo en la calle En nuestra comunidad En todos los espacios Que sean necesarios Porque verdaderamente Se lo merece La historia de nuestro país Nos lo merecemos Nosotros los venezolanos Y las venezolanas El comandante Chávez ¡Vamos! 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 Venga su proceso Va La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo.